Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Retrogaming Panamá. Este es otro video de unboxing especial que tenemos hoy. Es un video de unboxing slash tutorial. El tutorial se trata sobre cómo obtener la claridad de imagen la mejor posible para las consolas retro. Obviamente también que esa posible calidad de imagen tampoco te rompa el bolsillo. Bien, entonces vamos a empezar primero con el unboxing para ver qué fue lo que me trajeran aquí a Estados Unidos. Porque obviamente esto es muy difícil conseguirlo aquí. Ok, la la, there we go, yes, oh yes. Ok, veamos. Tijeras no me cortes, gracias. Ok, ok, ok. Sweet. Ok, qué es esto? Bien, si recordarán el episodio anterior. Esto es un convertidor de video. Es un convertidor de video o lo que se llama un escalador de video. Este escala componente y VGA de 480p o resoluciones más bajas inclusive. Y lo convierte directamente a 1080p o 720p o 1080p. Aquí le dice 1080p scaler. Ok. Bien, qué significa eso? Yo puedo conectar las consolas retro. Por ejemplo, en este caso sería mi PlayStation 2, el Xbox original de Microsoft y el Dreamcast usando VGA y el Xbox usando componente y el PlayStation 2 también. Entonces eso me permitiría a mí grabar video en 720p de cualquier juego que originalmente sale nada más en 480p. Y hasta los juegos de PlayStation 1 que el PlayStation 2 si tú juegas PlayStation 1 los tira en una resolución alta pero es en 240p. Cuando eso lo transfieres a HDMI usando, por ejemplo, mi capturador de video del gato, el televisor simplemente como que se talaba completo y no acepta esa resolución tan baja. Así que tuve que mandar a pedir este. Ok, vamos a abrirlo a la bolsita de esta. Si, si, si. Bueno, 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 bueno. Ok. Ok, entonces. Esto tiene dos tipos de inputs. El componente que son estos dos que son para audio y estos tres que son para la luminicidad, el VGA. Entonces el VGA no transmite audio pero aquí está el jack para ponerle el cable de audio ese que usa, por ejemplo, los autos más o menos para tu iPod o similar. Bueno, es la misma cosa. Ah, y aquí entonces está la salida de HDMI o inclusive tiene hasta salida coaxial. Nice. No sabía que tenía eso. Ok. Entonces esto viene. Oh, pretty. Viene con su controlcito, ve. Ah, esto es nuevo. Ah, para tu seleccionar si quieres usar componente o VGA. Ah, bueno, esto lo voy a tener cerca de mi computadora que más. Y su adaptadorcito. Ok. Entonces básicamente esto me salió en Amazon por 35 dólares. Fantástico precio para algo que me va a permitir es grabar videos de todos los juegos en resoluciones mucho más altas. O sea, al menos en 720 porque ahora mismo no puedo grabar en 1080 porque mi computadora soquea. Bueno, eso es lo que pasa cuando eres un YouTube pobre. Bien, entonces esto reemplaza lo que mostré en el video anterior de esta vainita de VGA. Yo estaba probando usando esta vainita de VGA para convertir la señal de Dreamcast en HDMI. Pero honestamente no me sirvió mucho porque la resolución era sumamente baja. O sea, estaba en 400. O sea, convertía la señal VGA de 480p y la tiraba directamente a 480p por HDMI. Entonces no se veía tan bonito como cuando se ve directamente al televisor. Entonces yo dije, no, voy a tener que comprar esta vainita. Así que gasté 35 dólares más como 5 dólares de shipping y conseguí esto. Ok, bien. Ahora entonces viene la segunda parte del video. Este es el tutorial. Un gran amigo mío que se llama Cárcaro, el forjador del dolor. Mi gran amigo Cárcaro me preguntó, Álvaro, ¿cómo tú sacas ese video tan nítido de las consolas viejas? Usando las consolas viejas. Porque él tiene un par de sistemas nuevos. Él tiene los Retron 5 para sacar ciertos juegos de Nintendo y Super Nintendo viejos. Pero él dije, man, ¿cómo tú sacas PlayStation 2 para que se vea tan nítido? ¿Cómo tú sacas Microsoft Xbox para que se vea tan bonito? Y el GameCube y todas esas cosas. Y es que bueno, Cárcaro, lo primero es que necesitas comprar los cables adecuados para conseguir la mejor imagen. Entonces aquí es donde vengo a darles explicaciones. Así que vamos a empezar con la sección de Nintendo que es la que la mayoría de la gente está familiarizada con. Bien, aquí tengo pocotón de cables. Pocotón de cables y voy a dar explicación sobre eso en un momento. Así que vamos a empezar con el de Nintendo. ¿Dónde que está? ¿Es este? No, este es el de Sega. Y PlayStation. Aquí está. Ok, 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 ok. Bien. Bien. Este cable que ven aquí se llama cable de ese video. Bueno, déjame. Ahí está. Muy bien. Cable de ese video. ¿Cuál es la diferencia? Por lo general los GameCube, Nintendo 64 y Super Nintendo venían con un cable que era así. O sea, amarillo, rojo y blanco. Estos dos solamente pasan audio para el canal izquierdo y canal derecho. Y este solamente pasa el video. El problema está en que toda la imagen solamente sale por uno de estos. Y la calidad de imagen, no los gráficos porque hay una diferencia bastante grande. La calidad de imagen se pierde bastante con solamente este. Entonces, un upgrade bastante sencillo. Este es el conector de Nintendo clásico. Entonces, un upgrade bastante sencillo es usar cables de ese video. Que lo que hace es que este cable manda varias señales desde la misma consola del video. Manda varias señales. La luz y la iluminicidad. No me acuerdo cuáles son los dos términos correctos. Pero lo manda por varios cables. Como este mismo cable de aquí. Hay varios otros cablecitos que mandan otro tipo de señal. Y hace que la imagen se vea un poquito mejor. Bien. Este cable me costó solamente 5 dólares. El único problema también de este cable es que si no tienes un televisor que tenga entrada de ese video. Entonces, este cable no te sirve para mucho. Y ese video en los televisores modernos ya no se ve. O sea, es sumamente extraño y raro que un televisor moderno tenga entrada de ese video. Para remediar eso, yo compré esta cajilla que está acá. Esta cajilla es la misma cosa que esta. Lo único que acepta el video viejo. O sea, amarillo y los dos de audio. Pero también acepta ese video. E inclusive acepta una entrada de HDMI. Esto convierte las señales viejas de 240p, 360p y 480p. Que las convierte directamente usando este switch que está aquí en mi pulgar a 720p o 1080p. Que es lo que yo hago para grabar y poner todo en YouTube. Básicamente. Y entonces sale directamente a HDMI. Que cable esto yo lo conecto a mi capturador de video del gato. Y así puedo capturar ese video tan crisp y bonito que se ve en mis videos. Bien. Entonces básicamente tú nada más conectas el cable este acá. Y los dos de audio. Entonces conectas un cable HDMI aquí. Lo conectas al gato. Lo conectas al televisor. Y automáticamente tienes mejor imagen o mejor claridad de imagen automática en las consolas viejas. Pero debo decir algo muy importante. Esto solamente expande. Vamos a decirle que esto es 480p. Esto expande a 720p. Más no arregla la imagen. Es muy importante la distinción esa. No arregla la imagen. O sea que cualquier defecto que tenga la misma consola en imagen o los cables que estás usando. Esto no lo arregla. Lo que va a hacer es que simplemente lo va a expandir. Ok. Entonces. Este cable de ese video me costó 5 dólares. Y es compatible para el Gamecube, Nintendo 64 y Super Nintendo. O sea que aquí. Con un solo cable. Tres consolas. Las puedes ver en tu televisión de alta definición. Si tienes entrada a ese video o con uno de estos en HDMI. Y la imagen se ve 10 veces más clara que si solamente usas el amarillo. Bien. El Sega Saturno. Que he puesto varios videos. También tiene ese video que está aquí. Que este es de color como doradito. Pues. Este es la entrada. Esta es la salida del Saturno. Y también. Entonces. Este también lo conecto directamente. A este. Para grabar el Sega Saturno en alta definición. Bien. Para las consolas. Un poquito más. Menos retro. En este caso. Por ejemplo. Playstation 2. Y Xbox. Original. Entonces. Uno usa. Es el cable componente. Este que está aquí. Este que está aquí. Este es el cable componente del Playstation 2. Este cable componente. Son 5 cables técnicamente. Bien. 2 de audio. Y 3 de imagen. Que lo que hace es que. Foco por favor. Gracias. Lo que hace es que divide la imagen. Entre 3 colores primarios. El rojo. Azul. Y verde. Y eso hace que la imagen se vea mucho más nítida. Uff. Va a otro nivel. Este cable me costó. Pero hay como unos 7 dólares. Más o menos. Entonces sirve. En el Playstation 2. Y en el Playstation 3. Ok. Obviamente. El Playstation 3. Tiene salida de HDMI. Pero. El Playstation 3. Tiene una vaina bien rara. Con el elgato. Y necesita. Cable componente. O cable de terminal D. El cual. El elgato. Por lo bueno. Al menos. Te lo trae el cable. Pero el Playstation 2. No. Esta es la mejor solución. Para que el Playstation 2. Se vea lo máximo posible. Pero hay que recordar. Que este cable. Apenas tú lo pones. Automáticamente. No te da la señal. De 480p. El Playstation 2. Tienes que seleccionarlo. En el sistema. En el menú de sistema. En las configuraciones de video. Hay una opción. Que se llama. Ya estaba por aquí. Espérate. No, no, no. Aquí está. Aquí está. Sí, sí, sí. Ajá. En el Playstation 2. Hay una opción. Que dice. YPBPR. Tienes que seleccionar. Eso. Para que la imagen. Salga. Nítida. Usando el cable. De componente. Bien. Yo uso este cable. Aquí. Ahora. Ajá. Verde. Azul. Y rojo. Entonces. Yo conecto hasta aquí. Ajá. Yo conecto hasta aquí. Y entonces. La imagen. De 480p. Se convierte. En 1080p. Y lo grabo. Directamente. Usando el HDMI. Acá. A mí. El gato. Pura magia. De. Vainas. Pues. Entonces. Esto. Ayuda mucho. Eh. A los televisores modernos. A que la imagen. Se vea mucho más clara. Y mucho más rica. En colores. Y en texturas. Y todo lo demás. Eh. Así que. Yo recomiendo comprar. Al menos. Uno de los dos. Para las consolas. Que usan. Componentes. O sea. Si no vas a grabar. Ok. Aquí viene la cosa. Si no vas a grabar videos. Las consolas con componente. Playstation 2. Y Xbox original. Las puedes usar en tus televisores modernos. Porque casi todos tienen. Una entrada como esta. Ok. Hay algunos también. Hasta que tienen entrada de VGA. Así que hasta el Dreamcast con VGA. Tú puedes usarlo. Pero para las consolas viejas. Definitivamente. Yo considero. Que es muy bueno. Comprar uno de estos. Esta. Creo que me costó como 25. Este me costó 35. Pero este me costó como 25. Más o menos. Porque. Expande. Como dije anterior. La imagen. Para que se vea en 1080. Y se ve. Mucho. Mucho. Mejor. Menos. Borrosa. Los gráficos. Se ven un poquito más nítidos. Así que. Yo considero. Que esto es una muy buena inversión. Si. Tienen consolas viejas. Que quieren poner. En televisores modernos. Bien. Entonces. Este es mi cable. Como para finalizar. Este es mi cable. Cable de VGA. Para el Dreamcast. Este es un cable. Bastante. Raro. Porque. Aparte de que. Tira la imagen VGA. La imagen VGA. No lleva ningún tipo de audio. En el cable. Pero lo bueno. Es que tiene. Esta salida de acá. Que ven aquí. En mi pulgar. Que ahí. Puedo poner un cable. De audio. De PC. Y directamente. Lo conecto. Al sistema de audio. De la tele. Entonces. Ahora con esto. Simplemente. Conecto esto aquí. Aquí. Ok. Necesito otro cable. Pero no importa. Yo tengo ese cable. Lo conecto. Aquí. Y el cable de audio. Aquí. Y entonces. Ya estoy convirtiendo. Toda la señal. En 1080p. Que es lo que quiero mostrarles. Entonces. Después. Así que. Creo que ese es. Todo el tutorial. Que necesitan. Si tienen más información. O no entendieron algo. Denle. Comenten en el video. Voy a tratar de hacer. Lo más posible. Conciso. Tratar de ayudarlos. Para conseguir. La mejor. Claridad de imagen. De la consola retro. Que tengan. Así que. Denle like. Suscríbanse al canal. Comenten. Si tienen alguna pregunta. Sobre esto. Y voy a tratar de ayudarlos. También me pueden. Mandar mensajes. Por Facebook. Twitter. Hasta Instagram. En caso de tal. Todo eso está. En la información. En el video. Así que. Si quieren. Comenten algo. Yo los voy a ayudar. Mi nombre es. Wailas Beulf. Para Retro Gaming Panamá. Esto ha sido. Un unboxing. Tutorial. De varios tipos. De cables. Y demás. Gracias por sintonizar. Nos vemos después.